Cristiano Ronaldo ha cumplido con lo que ya se ha convertido en una tradición. Siempre le gusta tener un detalle con quienes también son parte del Real Madrid. Y no ha faltado a esa cita. Esta vez ha regalado 20 móviles de última generación a empleados del club cercanos al equipo. No es ni mucho menos la primera vez que el luso hace algo así. Estas navidades les entregó a sus compañeros de vestuario un reloj personalizado con motivo de la décima. Así de orgulloso lo lucía Arbeloa. El año pasado le prometió al equipo médico un coche si conquistaba su segundo balón de oro. Y le tocó cumplir. En 2013 regaló ordenadores portátiles y en 2012 iPads para empleados del Madrid. Y en esta pretemporada lo ha vuelto a hacer. Un gesto que demuestra que a pesar de todo lo que se dice Cristiano está feliz, contento en el Real Madrid. Y su buena sintonía con el club es total.